¿Qué pasa nuestros amigasazos de el canal Enamorado de las Plantas y más? Aquí estamos muy emocionados la verdad, porque de qué se trata este enorme evento. Va a ser una colaboración con nuestro amigo Nazareno, de Enamorado de las Plantas. Suscríbanse a su canal y al de nosotros también. Nuestro amigo Nazareno nos dijo que nos quería apoyar mucho, así que suscríbanse porque se vienen más videos de colaboraciones con él. Exactamente, vamos a subir este video que está en su canal y otro en nuestro canal. Así que atentos, suscríbanse a este canal que es de nuestro amigo Nazareno, Enamorado de las Plantas. Y bueno amigos, es todo lo que tengo que decir. Saludos a Nazareno. Saludos a todos los suscriptores de Nazareno y a nuestro amigazo, así que adiós.